El mito del doble o del doppelganger es un clásico de nuestra cultura. Numerosas leyendas y relatos de ficción hablan de personajes que, en un momento determinado, tropezaron con otras personas que eran realmente idénticos a ellos. Y Hollywood no está exento de este mito. Hay celebridades que son tan parecidas que podríamos creer que fueron separadas al nacer y por eso te presentamos a... ¿Quién no ha escuchado alguna canción de Keisha aunque no le guste y quién no ha visto Gossip Girl aunque tampoco le agrade? Estas dos famosísimas mujeres tienen más o menos el mismo color de cabello, el mismo corte, la misma contextura, la misma tez, los mismos ojos claros y hasta comparten el mismo maquillaje. Totalmente idénticas. Chad Smith y Will Ferrell Seguramente muchos de ustedes ya lo habían notado, pero por si no, resulta que Chad Smith, el baterista de los Red Hot Chili Peppers, se parece mucho físicamente al actor y comediante Will Ferrell. Tanto que hasta se han aprovechado de su parecido para aparecer en programas de televisión con performances y conciertos. Nicole Sweatsinger y Rosalyn Sánchez Aunque Sánchez procede de Puerto Rico y Sweatsinger nació en Hawái, ambas celebridades comparten una belleza exótica impresionante. Las dos poseen un similar tono de piel, unos bonitos ojos café achinados y unas idénticas sonrisas en forma de corazón. Heath Ledger y Joseph Gordon-Levitt Además de compartir el increíble talento, el fallecido Heath Ledger y Joseph Gordon-Levitt poseen un inquietante parecido físico. Son tan iguales que se hablaba de la posibilidad de que Joseph encarnara el papel que legó Heath Ledger antes de morir. Sin embargo, parece que Gordon-Levitt dará vida a otro mítico personaje de DC Comics, a Robin. Este par de celebridades de Hollywood demuestra que la edad no tiene nada que ver con las semejanzas físicas que se puedan compartir. Estos aparentes dobles tienen carreras distintas. Uno de ellos es un veterano actor con nominaciones al Globo de Oro y el otro es un sexy actor del programa de televisión favorito de los adolescentes The Vampire Diaries. Tal vez sean los ojos azules helados o las mandíbulas fuertes, pero estos dos parecen padre e hijo. Javier Bardin y Jeffrey Dean Morgan Este es uno de los parecidos entre famosos más comentados en la red. Cuando Jeffrey Dean Morgan apareció en Posdata Te Amo, todos pensaron que Bardem, un hombre ya galardonado, se había vuelto loco por aceptar hacer una película romántica el mismo año que la mítica No es país para viejos. Sin embargo, no era él quien robaba corazones en la película de amor, sino el otro actor, Jeffrey Dean Morgan. Así de similares son. Si pensaron que Bardem y Jeffrey se parecen, pues dejen espacio en su cerebro para asombrarse aún más. La superestrella de Teenage Dream, Katy Perry, es uno de los lookalikes más famosos de esta lista, pues es comparada regularmente con Zoey Deschano de New Girl por una buena razón. Y es que prácticamente son idénticas. Si a eso le agregamos que ambas cantan y actúan, pues aún más impresionante. Elizabeth Banks y Chelsea Handler No es ningún secreto que la actriz Elizabeth Banks y la comediante de E, Chelsea Handler, tienen un parecido sorprendente. Tanto que Banks admitió en una entrevista en el programa de Chelsea Lately, adivinen de quién, que con regularidad era confundida con la comediante y lo más gracioso es que rara vez corrige a la gente cuando está equivocada y se hace pasar por la graciosa Handler. Ambas actrices de la lista A de Hollywood, es decir, la creme de la creme de la actuación, tienen un razonable parecido. Tanto se parecen que en Star Wars, una desconocida hasta el momento Keira Knightley fue la doble de Natalie Portman. ¿Recuerdan? Christy Alley y Fergie Una consagrada actriz y una consagrada cantante, ambas de generaciones distintas que sin duda comparten una increíble similitud física. La comiquísima Christy Alley podría pasar por ser madre de Fergie y no sabemos si se conocen en persona, pero nos gustaría verlas juntas en una película haciendo de madre e hija. Robin Williams y Bono El vocalista de U2 tiene un gran parecido con el fallecido actor Robin Williams y aunque no parecen haber sido separados al nacer, pues uno es oriundo de Estados Unidos y el otro de Irlanda, sin duda son como una gota de agua. Lástima que no pudimos ver a Williams algún día usar los lentes de Bono. Brooke Shields y Rachel Weiss ¿Qué les parece esta foto de Brooke Shields, joven? Oh no, discúlpenos, esta es la foto de Rachel Weiss. Confundirse no parece tan descabellado, pues el parecido entre ambas actrices es impresionante. Ambas tienen unas increíbles cejas marrones que acentúan sus bellos ojos sin contar la forma de la boca, el cabello y su tez que parecen ser de una misma persona. Sarah Highland y Mila Kunis Aunque pueda parecer lo contrario, Sarah Highland y Mila Kunis no son hermanas. Y es que la primera nació en Nueva York y la segunda en Ucrania. Sin embargo, las dos actrices tienen tantas cosas en común que cualquiera diría que son familia. Tal vez, si Sarah saliera con el hermano gemelo de Ashton Kutcher, todos pensaríamos que son una pareja de gemelos. Jennifer Lawrence y Bella Hadid Bella Hadid y Jennifer Lawrence son probablemente dos de las personas más hermosas sobre la faz de la Tierra. Paradójicamente, son bastante parecidas. No es algo que te des cuenta de inmediato, pero una vez que haces la conexión, es difícil no pensar en lo idénticas que son. Justin Bieber y Miley Cyrus No solo se parecen físicamente, pues si lo analizamos bien, son idénticos hasta en sus escandalosas y extrañas carreras. Ambos suben fotos raras en sus redes y están envueltos en el ojo del huracán por ser unos post-adolescentes rebeldes y les encanta mostrar su cuerpo. Esperamos que hayas disfrutado este viaje por la dimensión desconocida de Hollywood y que compartas, te suscribas y le des like a esto que fue Top Max. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!